Los partidos para mí son una fiesta, porque el hincha que tengo adentro se me despierta. Para ser hincha no hace falta ni palco bif ni tablón, solamente corazón. Por un cacho de trapo doy la vida, por un gol de mi equipo el corazón. La tribuna es una alfombra interminable, de banderas, de gorritos, de color. Y si llueve no me importa la empapada, o si el sol, la croqueta me fundió. La pasión es un raya inexplicable, cambien de aleación, caño a la razón. Ya la fiesta está por comenzar, no se invade la ilusión, la fe. La emoción no se puede contener, va a estallar la fórmula. Nubes de papeles blancos, inundando todo el campo. La chatura de lo cotidiano, por un rato se queda en orzai. Hoy vivimos un día distinto, ser hincha es lo más. Cuando perdemos me quedo solo en medio de la tribuna, tratando de masticar la bronca. Imagino banderas rotas, botines agujereados, camisetas desteñidas. Pero es solo un momento, rápidamente asoma la esperanza del próximo partido. De la revancha, de una nueva ilusión. De movida pongo todo lo que tengo, por ser hincha yo no cobro comisión. Le hago un fula a mi garganta con un grito, miro al cielo, pido a Dios su bendición. Mi verdad está detrás del alambrado, hasta el alma puedo dar por ser campeón. Soy un centro, una rabona, una gambeta, sentimientos sin medida, eso soy. Hoy ya la fiesta está por comenzar, nos invade la ilusión, la fe, la emoción no se puede contener. Va a estallar la popular. Nubes de papeles blancos, inundando todo el campo. La chatura de lo cotidiano, por un rato se queda en Orosay. Hoy vivimos un día distinto, ser hincha es lo más. Y los hinchas somos así, melancólicos, caprichosos, delirantes, fanas, fanas de alma y vida. Nubes de papeles blancos, inundando todo el campo. La chatura de lo cotidiano, por un rato se queda en Orosay. Hoy vivimos un día distinto, ser hincha es lo más. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipur, del brazo de hombres jugados y convento. Allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mixtonga y sensiblera. Y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaré, tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con viejo vino Carlón. Cabaré, me dejó un amor. En cada esquina, juro se espera en la mina. Pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el convoy. Canté en el viejo varieté de Parque Gord. Y en los dancing del bajo Leandro Alén. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipur. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaré, tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con viejo vino Carlón. Cabaré, me dejó un amor. En cada esquina, uno se espera en la mina. Pa' tomar el chocolate, otro factura con mate. O el raje, o el raje para el convoy. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor y en esa calle de estío. Calle perdida dejó un pedazo de vida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas, vanas de un amor, que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas, vanas de un amor, que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. De los golpes de la vida, aprendí estas cuatro cosas, que hoy me atrevo a repartirlas sin vanidad ni rencor. Y hasta vos, muchacho loco, que la ves color de rosa, puedes servirte de ejemplo a este gris trasnochador. Yo que te sigo los pasos, acodado en los estaños, tambaleando madrugadas con diez copas y algo más. Te advierto que no es juguete manosear los veinte años. La existencia es una rula con cien números de engaño, que si entras a mandar fichas, como un hongo te secas. Muchacho, si pudieras darte cuenta, como broncan los cuarenta cuando encanece la testa y entra a fallar el timón. Burros, timbas y quinielas, bailes, copas, damiselas, son placeres de ocasión. La vida, la vida del calavera, es un frágil cigarrillo de traidoras espirales. Primero da fuego y brillo, después te encana los grillos, hasta hacerte gritar, madre, madre, y corres a buscarla. Y entre sus brazos caes, pero si ya la has perdido, con el corazón vencido, decí muchacho, ¿qué haces? Vos dirás que la he vivido, y de curda me lamento. Yo no puedo reprocharte, ya son grande pa' elegir, pero al verte ya maduro, sin amor, hogar, ni vento, como avaro sobre el loro, cuando sumen tus sueños muertos y el dolor te arroja un cero, prepárate pa' morir. La vida, la vida del calavera, es un frágil cigarrillo de traidoras espirales. Primero da fuego y brillo, después te encana los grillos, hasta hacerte gritar, madre, madre, y corres a buscarla. Y entre sus brazos caes, pero si ya la has perdido, con el corazón vencido, decí muchacho, ¿qué haces? No te pones... No te pones... No te pones... No te pones... Me no me pones... como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se chua a morir vete no comprendes que te estas matando no comprendes que te estoy llamando vete no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte mas ya ves ya ves es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor librado de mi amor final vete no comprendes que te estoy salvando no comprendes que te estoy llamando no me sigas ni me llames ni me beses ni me llores ni me quieras mas no me llores no me lloro Sin salida, pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados por un viento desolado, sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. Ya ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy llamando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. La vida es triste, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo lenguas al tranco con mi carro, y me parece que estoy siempre en el barro. Y es que no tengo quien me prepare un mate, y quien me ayude a ensillar el percherón. Y acariciando a mi perro, chocolate, entraba alegre, un trago del porrón. Tranco a tranco, trienzo penas, recordando mi pasado. Pensando que fue tan buena, y el destino tan malvado. Vamos, vamos, Saino Viejo, ya estamos los dos iguales. Nos hemos ido tan lejos, son cincuenta carnavales. Vamos, vamos, Saino Viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en esa que hoy cumplía sus años. Y me esperaba sonriente y buena moza, porque así era mi linda María Rosa. Hoy ya no tengo quien me prepare un mate, y quien me ayude a soltar el percherón. Solo me queda mi perro, chocolate, entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trienzo penas, recordando mi pasado. Pensando que fue tan buena, y el destino tan malvado. Vamos, vamos, Saino Viejo, ya estamos los dos iguales. Nos hemos ido tan lejos, son cincuenta carnavales. Vamos, vamos, Saino Viejo, ya es hora de descansar. 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 Nací en un barrio donde el lujo fue un albur Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi viejo fue una abeja en la colmena Las manos limpias, el alma buena Y en esa infancia la templanza me forjó Después la vida a mil caminos me tendió Y supe del magnate y el taur por eso Tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio es vigente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur La geografía de mi barrio Yo llevo en mí, será por eso que del todo No, no, no me fui La esquina, el almacén, el piberío Lo reconozco son algo mío Y ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en mi barrio Y me descubro en ese punto cardinal Y me descubro en mi barrio Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio es vigente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur Con el pucho de la vida Apretado entre los labios La mirada turbía y fría Un poco lerdo el andar Cruzo la esquina del barrio Y curda ya de recuerdos Como volcando un veneno esto Se me oyó acusar Vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo a vos Gastado el mazo En inútil barajar Con una llaga en el pecho Con mi vida hecha pedazos Que se mostró en un abrazo Que me diera La verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convengas Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar Si otros lloran Y si la murga se ríe Uno se debe reguir No pensar ni equivocado Para que es igual se vive Y además Corres el riesgo Que te bautice La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amiga Y el desengaño mi amante Toda carta tiene contra Y toda contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es grupo Todo es falso Y aquel el que está más alto Es igual a los demás Por eso no he de extrañarte Que alguna noche borracho Me vieras pasar del brazo Con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convengas Y sé que con mucha plata Uno vale Mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar Si otros lloran Y si la murga se ríe Uno Se debe reguir No pensar ni equivocado Para que es igual se vive Y además Corres el riesgo Que te bauticen Gil En descartes pensativos se entreverán por mi mente Fulerías del presente Fulerías del presente Con primores del ayer Era linda la que quise Tuve resto en el bolsillo Puro lujo Puro brillo Puro dar sin recoger Yo perdí el amor Sincero Yo apuré mi vida en copas Yo vestí de ricas ropas La coqueta Desnudez Y pensar que condenado Por la ley del escolazo Juego igual Si el mismo vaso Me lo tiran otra vez ¿De qué vale la experiencia? Si de zurda hay un porteño Que apilado en cada sueño Nunca quiere despertar Si el chamullo de los tangos O el suspiro de las donas Guitarritas querendonas Con la guita hay que temblar Es colazo de mis años En los pases de tus noches Se me fue por los derroches De mi generosidad Yo bien sé cómo se vuelve De la última parada Con un gris de madrugada Y un dolor de soledad Este juego es como el otro Cuando dan el primer pase Todos tienen mucha clase Pa' ganar y pa' perder Los amigos son de entraña Los amores son de acero Y las copas Reguero de alegría y de placer Yo de amigos rechiflado Yo de copas colifato Yo de amores de arrebato Cocinado como pez Y pensar que condenado Por la ley del escolazo Juego igual Si el mismo mazo Me lo tiran otra vez Es colazo de mis años En los pases de tus noches Se me fue por los derroches De mi generosidad Yo bien sé cómo se vuelve De la última parada Con un gris de madrugada Y un dolor de soledad Quiero emborracharte Luchar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si tu amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos Quiero por los dos Mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirse abandonado Y pensar Que otro a su lado Pronto, pronto Le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarle Y pedirle ni llorarle Y decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer Las rosas muertas De mi juventud Y me abandoneó Tu tango gris Quizás a vos te hiera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Triste y sol en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar al corazón Para después poder brindar Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalquias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirse abandonado De sentirse abandonado Y pensar Que otro a su lado Pronto, pronto Le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer Las rosas muertas De mi juventud Tú Tú Desde chico ya tenía en el mirar Esa loca fantasía De soñar Fue mi sueño De purrete Ser igual que un barrirete Que enredantos entre nubes Va con cielo de esperanzas Sube Y sube Y crecí en ese mundo De ilusión Y escuché solo A mi propio corazón Más La vida no es juguete Y el lirismo Es un billete Sin valor Yo quise ser un barrilete Buscando altura en mi ideal Tratando de explicarme Tratando de explicarme Que la vida es algo más Que darlo todo Por comida Y he sido igual Y he sido igual Que un barrilete Al que un mal viento Puso fin No sé si me falló la fe La voluntad O acaso fue Que me faltó De origen En amor En amor Solo tuve decepción Regané por no vender Mi corazón Y se perdió Solvidando Que la vida es solo Frosa dolorida Que va audándolo mejor Y abriendo heridas Hay la vida Hoy me duele Este cansancio Sin final Se hizo trizas Mi sonrisa Mi ideal Cuando miro Un barrilete Me pregunto Aquel burrete ¿Dónde está? Yo quise ser un barrilete Buscando altura En mi ideal Tratando de explicarme Que la vida es algo más Que darlo todo Por comida Y he sido igual Que un barrilete Al que un mal viento Puso fin No sé Si me falló la fe La voluntad O acaso fue Que me faltó Dióguín